de todas las personas que hacen posible que en la virtualidad y con este difícil contexto podamos estar desarrollando nuestro trabajo y también estar a la altura de las circunstancias en un momento crítico, no solo para la Argentina, sino para la humanidad. Ayer veíamos los titulares de los diarios internacionales, cerrado Inglaterra, Estados Unidos nuevamente da marcha atrás, Nueva York, con los establecimientos educativos, esta pandemia que ha puesto en jaque a toda la humanidad y nosotros con el enorme trabajo que desarrollamos y que por supuesto en la cabeza de nuestra vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner hemos podido rápidamente adaptarnos en marzo y estar prácticamente desde los primeros días de abril trabajando, sesionando y vamos a superar las 300 reuniones de comisión si seguimos a este ritmo en lo que va del año. Así que bueno, un gran orgullo, José, agradecerles nuevamente a todas y a todos. Y bueno, como dije, no sé si escuchaste José y Jorge, pero queda pendiente la invitación a la visita aquí a Bariloche. Lo vamos a hacer junto con el senador Fiat, también el presidente de la Comisión de Salud. Están todos invitados, lo vamos a concretar el próximo año, si Dios quiere. Si Dios quiere, si Dios quiere. Así va a ser. Muy bien. Gracias nuevamente a todos y bueno, quedamos liberados para seguir con el resto de las comisiones. Circulamos los proyectos para la firma. Un cariño muy grande a todos y buen año, buenas fiestas. Gracias, buenos días. Gracias, un gran trabajo.